Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del tarot, Caballero de Copas y Dos de Copas. El Caballero de Copas representa a un joven visionario, romántico y emocionalmente maduro. Es un mensajero de amor y creatividad, que busca la armonía y el equilibrio en sus relaciones. Esta carta también puede indicar la llegada de noticias emocionales o la aparición de una persona sensible y compasiva en tu vida. El Dos de Copas simboliza la unión, la armonía y la cooperación en relaciones cercanas. Representa la conexión emocional profunda y la mutua comprensión entre dos personas. También puede indicar el comienzo de una relación amorosa o la reconciliación en una relación existente. Cuando estas dos cartas se combinan, sugieren la llegada de un momento emocionalmente significativo en tu vida. En el ámbito amoroso, puedes señalar una conexión profunda y sincera con alguien especial o el fortalecimiento de una relación existente. En el ámbito profesional, puede indicar la colaboración exitosa con un compañero creativo y comprensivo o la llegada de una oportunidad que te permite expresar tu lado más emocional y artístico. En resumen, la combinación de estas cartas resalta la importancia de la conexión emocional y la armonía en nuestras relaciones. Nos recuerda la importancia de mantenernos abiertos a la expresión de nuestros sentimientos y a la colaboración con los demás. Gracias por mirar.